¿Qué es la Cámara Nicaragüense de Turismo? En el sector turístico se han perdido ya más de 60 mil empleos y se proyectan pérdidas a final del año por 400 millones de dólares, con un panorama aún más sombrío en el año 2019. Para conocer en detalle el impacto de la crisis política en el sector turismo, nos acompaña Lucy Valenti, presidenta de Canatur. Buenas noches, Lucy. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias. El 83% de las empresas que respondieron a esta encuesta aseguran que redujeron sus operaciones a un tercio de su capacidad. ¿Cómo sobreviven hoy las empresas? Bueno, es una situación bien difícil, ¿verdad? Yo quiero destacar una cosa, Carlos, que el 95% de las empresas turísticas en este país y por ende de nuestros socios también son pymes, ¿verdad? Son las que tienen mayores dificultades para poder sobrevivir, digamos, una situación como esta. ¿Cómo están haciéndolo? Haciéndolo. Bueno, recordemos que una buena parte de esas empresas cerraron operaciones, no pudieron subsistir. ¿Se puede saber cuántas cerraron? Bueno, depende de los sectores. Por ejemplo, en el caso de los pequeños hoteles, la Asociación de Pequeños Hoteles nos manifestaba que el 80% de los pequeños hoteles han cerrado. Los turoperadores, 90% de los turoperadores dependen fundamentalmente del turismo internacional. Y los hoteles que han logrado sostenerse, digamos, en pie con algún tipo de actividad son los hoteles más grandes, ¿verdad? Los que tienen mayor capacidad. ¿Cómo lo están haciendo? Pues las empresas en general. Muchas de ellas están subsistiendo, reduciendo su personal, ¿verdad? Drásticamente. En muchos casos, los hoteles que aún persisten abiertos, digamos, los más pequeños que no son de cadena internacional, pues fundamentalmente es la familia, ¿verdad? La que se ha hecho cargo del hotel, prescindiendo de los colaboradores o reduciendo en más de la mitad el personal que laboraba en esa empresa. Y tratando de sobrevivir realmente es bien difícil porque es básicamente con el turismo interno, ¿verdad? Y ese turismo interno es escaso, fundamentalmente de fines de semana. Fiestas patrias. Exactamente, fines de semana como el de las fiestas patrias o fines de semana. Y porque no hay turismo internacional en Nicaragua en este momento. Cuando el informe habla de 60 mil puestos de trabajo, ¿significa despidos permanentes o hay también arreglos temporales con algunas personas? No, son despidos permanentes y hay un porcentaje de alrededor de unos 16 mil en base al estudio que hicimos que han logrado hacer arreglos especiales con, digamos, con los propietarios o con los gerentes y que trabajan con condiciones especiales, digamos, salariales y de ese tipo. ¿Las personas que han perdido sus puestos en turismo, que se han entrenado previamente para esos servicios, ¿se pueden reubicar en otras áreas de la economía o tienen como alternativa salir del país? Bueno, yo creo que en muchos casos muchas personas están buscando cómo salir del país. Pues, o sea, es personal capacitado que tiende a buscar empleo en Costa Rica o en otros países de la región. Panamá está llegando bastante Nicaragua también. Y sí se podrían reubicar en otras áreas, pero en este momento todas las industrias, todos los sectores económicos están afectados y todos están buscando cómo reducir personal. Entonces, como que no hay muchas opciones y más bien muchos estarían pensando en irse a la informalidad buscando otras actividades en la informalidad para poder subsistir. Cuando uno ve los principales polos turísticos del país, Granada, León, San Juan del Sur, Ometepe, la zona del Caribe, Encornailand, Tola, ¿en cuál de estos se refleja mayor impacto de esta crisis? Yo diría que en todas, especialmente las ciudades que son más turísticas, turísticas que dependen del turismo internacional, porque no hay turismo internacional en este momento. Entonces, estamos hablando de Ometepe, estamos hablando de San Juan del Sur, de Tola, de Granada, de León. Yo estuve hace poco en León, o sea, y realmente da tristeza ver cómo los hoteles de la ciudad de León, por ejemplo, están cerrados, igual en otros departamentos turísticos del país. La campaña oficial del Instituto de Turismo, que esté enfocada en vender una imagen de normalidad, tanto a nivel interno como a nivel externo del país, ¿ha tenido algún impacto? Pues yo pienso que no, o sea, pienso que no ha tenido ningún impacto, particularmente a nivel internacional, aunque también localmente, porque te decía que el NICA más bien está buscando cómo ahorrar, cómo no gastar extra y demás, entonces no está siendo turismo interno con muy pocas excepciones. El turismo internacional, como te decía, ha dejado de venir a Nicaragua, el turismo vacacional. Entonces, eso lo ves reflejado en la reducción de los vuelos a Nicaragua. Es decir, de 170 a 180 frecuencias semanales que tenía Nicaragua, ahora tiene menos de 70, o sea, más de la mitad se han bajado. Y eso es resultado del poco flujo de visitantes y de turismo internacional. Entonces, mientras no exista garantía de estabilidad y de seguridad en el país, esos países que hoy tienen alerta de viaje y que le advierten a sus ciudadanos de no venir a Nicaragua, no lo van a quitar. Y eso nos afecta directamente, eso porque los mayoristas también, que son los que venden los paquetes turísticos hacia Nicaragua, no ofrecen, no están ofreciendo Nicaragua precisamente por esas advertencias de viaje. Entonces, yo creo que creemos en la Cámara y te lo refleja también una de las principales conclusiones del estudio que hicimos, que más del 90%, el 91% de los empresarios están diciendo que lo fundamental para resolver la situación de crisis que vive el sector turístico es que existan condiciones de seguridad que hoy por hoy no sienten los empresarios que existan. La propuesta de Canatur, ¿está enfocada en alternativas de financiamiento, elementos de tipo económico o es una propuesta política? Yo diría que es ambas cosas, ¿verdad? O sea, por un lado, nosotros sabemos como industria el turismo depende de la tranquilidad, de la estabilidad y para nosotros es clave, es vital que haya estabilidad, que haya paz, que haya seguridad y eso no se va a lograr sin un acuerdo de nación, ¿verdad? Eso en primer lugar. Por otro lado, también sabemos que una vez existan esas condiciones que son meramente políticas y que el turismo pueda pensar en empezar a restaurarse, nosotros vamos a necesitar apoyo económico, financiero, para por un lado ayudar a las empresas que cerraron por esta crisis a reabrir y a las que lograron subsistir y sobrevivir la crisis ayudarlas a relanzarse en el mercado internacional y a la vez de ese apoyo a las empresas para poder relanzarse vamos a necesitar recursos importantes para hacer una campaña internacional dirigida a mercados específicos que son, digamos, los más importantes para Nicaragua en este momento para recuperar imagen y para recuperar los mercados que hoy hemos perdido. ¿Cómo vislumbra el próximo año si al final de 2018 no se lleva a cabo ningún acuerdo político si no se restablece el diálogo nacional? Pues yo pienso que si todavía seguimos en la misma situación que estamos hoy, nosotros hicimos incluso unas proyecciones para el cierre desde ahorita a diciembre y ahí se ve todavía el decrecimiento de la actividad turística considerando que no se logre de aquí a diciembre una solución. Si esa situación continúa el próximo año, se va a mantener la situación de crisis en la industria turística porque la estabilidad, la seguridad es clave para nosotros. Además de ser presidenta de Canatur, vos tenés tu propia actividad empresarial en este sector. ¿Cómo te afecta a vos personalmente? Pues fuertemente, ¿verdad? Nosotros hemos tenido que suspender actividades por la crisis y realmente es una situación muy dura que igual que yo hay cientos de empresarios que están en la misma situación y que para nosotros es urgente, es prioridad alcanzar ese acuerdo de nación que permita rescatar el país y rescatar una de las industrias más importantes que tiene Nicaragua en este momento que nos tomó más de 28 años construir porque el turismo empieza a desarrollarse en los 90 con la paz que se firmó en los 90. O sea, con el inicio del proceso democrático, inicia la construcción de esta industria que se fundamenta en la paz y la estabilidad. Para nosotros eso es fundamental, es un prerequisito para el desarrollo de cualquier industria turística en cualquier parte del mundo. Gracias, Lucy Valenti, presidenta de Canatur. Ese es el panorama de una de las industrias que está siendo más afectada por la crisis política en el país.